Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que los había oído, les dijo, No son los sanos quienes tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos dos clases de hombres totalmente diferentes. Leví, Mateo, junto a aquellos que reconociéndose pecadores cambian de vida. Y por otro lado los fariseos, que saben de religión, pero desconocen el corazón de Dios y se han endurecido a causa de sus prejuicios y falta de amor. Dios puede perdonar a quienes, como Mateo, reconocen sus errores y se esfuerzan por cambiar, pero no puede perdonar a aquellos que con mentalidad farisaica se creen mejor que los demás y viven juzgando y criticando a sus hermanos. Recordemos que Jesús dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entreguemos entonces nuestras miserias a Jesús para que Él nos ayude a cambiar cada día un poco más. ¿Comprendemos la misericordia de Dios? ¿Vamos acercándonos a lo que Él nos pide a cada uno de nosotros? Hoy el Señor nos pide que abramos el corazón de par en par, que le dejemos entrar en nuestro corazón, que muchas veces ha caído en el pecado, que se ha endurecido, que está dolido, triste o angustiado. Pero justamente es allí donde el Señor quiere entrar y donde Él quiere derramar su misericordia y sanar nuestro corazón. Necesitamos reconocer nuestros dolores más profundos, que somos necesitados de la misericordia de Dios, que necesitamos su divino perdón. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Es por eso que no debemos dejar pasar la oportunidad que nos da Dios cada día para sanarnos, liberarnos y perdonarnos. Cada día yo puedo reconocer que soy necesitado, que de alguna manera tengo mis enfermedades, que son mis miserias, mis debilidades, mi fragilidad. Y allí es donde el Señor viene a sanar y a fortalecerme. Cada día Jesús sale a nuestro encuentro, nos llama y nos recuerda que Él es el médico del cuerpo y del alma. Recemos juntos. Amado Señor, Tú dijiste que no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Hoy vengo a Ti con mi necesidad, con mis problemas y enfermedades. Hoy te los presento con fe y los dejo en Tus benditas y santas manos. Confío en Ti, Señor, que puedes sanar mi cuerpo y mi alma. Hay veces que estoy muy angustiado, que no sé qué dirección tomar. Momentos donde siento que nada tiene sentido. Pero allí Tú te acercas para levantarme, para purificarme y limpiarme. Y sobre todo, recordarme que Tú eres un Dios cercano, que se preocupa de todo lo que me pasa, acontece. Y que siempre está dispuesto a derramar todo el amor. Lléname de Tu amor, Señor, en este momento de mi vida, para que también yo pueda superar todos los obstáculos y dificultades que se me presenten. Gracias, Señor, porque sé que me estás regalando la experiencia de Tu amor que estás renovando en mí, Tu gracia misericordiosa. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. El Señor esté contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Amén. Querido hermano, no te olvides, hoy tenemos peregrinación y jornada de espiritualidad y sanación, creados para alabar y ser felices. En nuestro Centro de Espiritualidad María Reina de la Paz, Antiguo Monasterio San Pablo de la Cruz, y también en nuestro canal de YouTube, a partir de las 9.30 horas, horario de la Argentina, a 17 horas. Te esperamos, Dios te bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!